Hola a todos, mi nombre es Santiago Ladino, quería saludar a todos mis amigos de Código Banfield que estuvieron cumpliendo 16 años y que lo festejan regresando a la tele y a la radio, siempre informando y estando cerca del club que tanto queremos. Les mando un abrazo enorme, disfruten, chau chau.